Señorita, buenas tardes, ¿se le ofrece algo más? No, no hace bien. ¿Está sola? ¿La puedo invitar a salir? Pero, ¿me estabas mirando o qué? Sí, lo que pasa es que la estoy mirando y como la miro que está aquí sola y eso, entonces por eso le digo si la puedo invitar a salir. Pues sí, sí estoy sola. Hace rato que estoy sola, de hecho como hace tres años que no tengo pareja, pues sí, sí me gustaría estar con alguien, o sea, pero no sé, ¿tú trabajas aquí? Sí, yo soy aquí el encargado. Ah, eres el encargado. No, pues súper bien. ¿Y tienes carro? Sí, pero ¿por qué me pregunté eso? Ah, pues ya, con eso, con eso, porque ahorita ya nadie quiere trabajar, ¿sabes? Los hombres ya no quieren trabajar, ya no... ¿Usted es detallista? Pues sí, o sea, aquí soy muy detallista cuando hago las cosas y eso. Con eso, con eso, o sea... A ver, señorita, ¿pero de qué está hablando? Perdón. Pues me invitaste a salir, ¿no? Ah, sí, lo que pasa es que ya estamos por cerrar y la gente ya está saliendo, entonces por eso estoy invitando a que salga. Ah, jajaja. Si se puede retirar, pues sí, ya no va a ocupar nada aquí, si se puede retirar. Sí, perdón. Sí, ok, que la vean bien. Esto es el reventón de la mañana.